Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a estar compartiendo varias ideas para decorar sus casas, ya sea en una puerta dentro de la casa o fuera de la casa. Espero les gusten las ideas que les voy a compartir el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar. La primera idea y me gustó bastante es con estos aritos que se está utilizando mucho. La verdad está bien fácil y utilicé cositas que ya tenía en casa, pero yo le quise agregar estas esferitas en la parte de abajo. Siento que le da un toque personal y esta sinceramente ya la tuve fuera de mi casa unos días y no se ha hecho feo en lo absoluto. Estos son del dólar, así que bien, bien fácil. Estos los compré en Walmart y más o menos los quise pegar con silicona al principio pero no pegó, así que decidí optar por usar estos. Son como escarcha con alambrito, la venden en la tienda del dólar o si ya tienes un escarcha, cortale un cacho y enredale para que no se vea mal. Le puse todo en la parte de abajo y le quise agregar estas nochebuenas para que se viera más bonita. Ahora muchachas, esta corona la hicimos desde cero, o sea, es natural. El algodón es natural, está preciosa. La verdad me gustó mucho porque la hicimos, les digo, desde cero. Mi esposo me hizo el alambre porque ya no tenía yo aros para hacer más la forma y la cubrimos con más escarchadeza y palitos del dólar. Yo creo que con unos tres paquetitos de esos la haces para llenar una coronita de estas y esto es... Yo estoy enamorada del algodón natural, la verdad. Le puse unos cachitos de rojo para que tuviera algo de rojo y para terminar este moñito también es de la tienda del dólar. O sea, estas coronas están bien bonitas y bien económicas. Lo único que le tienes que poner es amor y un poquito de tiempo. De ahí en más vas a poder lograr hacer una coronita de estas. Me gustó mucho. No sé decirles cuál fuera mi favorita. Ok muchachas, esta siguiente la estoy amando. Es de plumas de pavo. Está preciosa. Sí pueden ver cómo le da la luz. La verdad esta es... Es que todas son mis favoritas, pero miren esta, qué preciosa. La puedes hacer más grande si tú lo deseas, pero la verdad sí quise ponerlo y luego los cachitos dorados. Siento que le da un toque más... Más bonito, más elegante, pero les digo, esto lo puedes conseguir ya algún amigo, familiar que tengas. Te puede proporcionar las plumas o... La verdad no gasté tantas, eh. Estas plumas son, les digo, son naturales. No se lastimó ningún pavo en el proceso. Ellos solo sueltan sus plumitas. Son... Sí, no. Pavo. Quedó preciosa. O sea, para reutilizar. Estoy segura que pueden encontrar de estas plumas con algún familiar, amigo, conocido. O tal vez hasta plumas de gallinita, de esas chanas que son como negritas. Está... La verdad esta está bien, bien bonita. Me encantó. Se ve como bien femenina. Ok, esta siguiente idea también. Cosas del dólar, padrísimas, económicas. Estoy segura que les va a gustar. Son simplemente de estos bastoncitos que hay en el dólar. Simplemente yo los cubrí también con estas que compré en el dólar. O sea, dos dólares, cuatro dólares ya van. Y estas esferitas que me sobraron ahí de otros años que quise agregar. Le puse ahí como tú vayas viendo y simplemente en la parte de atrás le pones un lacito para poder colgarla. No sé si está muy arriba o muy abajo, pero algo así para ponerse en la puerta. Está bien maciza, la verdad. No les pasa nada. Yo he tenido ahí de años pasados que pego y a la hora de quererlos despegar están bien pegados. Entonces les va a funcionar y esta idea se me hace padre. O sea, algo diferente. Ya no me ajustó este para acá, pero con el rojito la armé. Y aparte se ve padre como un cachito diferente. Me gustó mucho. Siguiente idea la estoy amando con todo mi corazón y quiero mostrarles lo simple que es hacer una corona de estas. O sea, esta corona está preciosa. Es de algodones. Nada más con dos dólares puedes hacerla. Creo que usé dos bolsas y cuestan un dólar, entonces no hay pierde. Te sale súper barata y quedan bien pegados, bien bonitos. Y estas florecitas también son de la tienda del dólar, así como este letrero que dice Feliz Navidad. El dorado, no sé. Creo que está demasiado hermosa. Está preciosa esta corona para lo que te sale en hacerla. Puedes hacerla, estoy segura. Si tienes cualquier, sin ponerle esto, no importa, con algodón. Cualquier, un círculo de cartón que tengas, puedes pegarle el algodón, hacer tú tu círculo con el cartón y te va a salir preciosa. O sea, se ve como tan, tan menina. No sé. Me encanta, me encanta, me encanta. Siento que esta la puede hacer cualquier persona. Les digo, tengas o no tengas este letrero o cualquier otra cosa que le quieras poner. Y también los colores, no sé si tú. Quería agregarle un poco de rojo. Me faltaba contarles que la corona que voy a estar utilizando afuera de mi casa ya la tenía y lo que he estado haciendo para ahorrarme un dinerito es quitarle las esferas que siento que no combinan con ese año, esa decoración y le agrego las que sí combinan alguno que otro toquecito. En este caso le coloqué algunas azulitas para que se viera padre, que combinara con mi árbol y toda la temática que voy a hacer en mi casa. Así como también le puse este, como ese tipo nieve falsa, le puse así alrededor y le pegué unas campanas que compré en Walmart, también bien económicas y ya tengo una coronota preciosa que me encanta y que ojalá pueda utilizar el año que entra. Ojalá y le sirve esa idea también para que reutilices lo que ya tienes el año pasado. Solamente le quitas algunas cositas que sientes que no van a combinar y utilizas lo que sí. O sea, le agregué, le puse y le quité, pero me encantó. Ojalá y les guste también a ustedes esta idea y me encanta esa corona también. Está preciosa, está bien grandotota. La compré en Walmart por si me preguntan. Esta siguiente idea el año pasado la utilicé de centro de mesa, creo que fue el antepasado, ¿no? Y básicamente esto en realidad era para ponerse en la puerta, pero yo la quise utilizar de centro de mesa y este año le puse unas flores y simplemente colgándole uno de estos de la tienda del dólar y lo pones afuera en una puerta y ¡voilá! Yo voy a estar utilizando todas estas coronas aunque no me lo crean. Algunas las voy a osequear como a mi suegra, mi hermana. Otras las vamos a estar utilizando aquí porque ya luego van a ver. Pero de verdad espero les haya servido mucho este video. Muchas gracias por ver, de verdad espero les haya gustado todas las ideas. Siento que son ideas fáciles con cosas que no van a gastar dinero ustedes. Búsquenle por ahí, rásquenle en la casa. Estoy segura que tienen cosas, palitos de madera, lo que encuentren pueden crear una de estas cositas preciosas. Muchas, muchas gracias por ver. Ojalá les haya gustado todas las ideas. Díganme en los comentarios cuál fue tu favorita. Muchachas, por favor, si te gustó alguna de estas ideas no olvides en regalarme un like. Las veo en el próximo video. Muchísimas gracias por ver. Bye.